Hola amigos, muchas gracias por estar aquí en el canal, en esta ocasión vamos a ver algo muy sencillito, es como hacer que nuestro pedal de expresión en la POT X3 Live no este tan duro, porque bueno, no todos tenemos la misma fuerza o por comodidad simplemente, a veces el pedal está duro o se afloja con el uso, entonces, vamos a ello. Ok, entonces, para poder solucionar esto, lo que es la dureza del pedal, aquí yo lo afloje adrede para mostrarles a ustedes como apretarlo, con el tiempo algunas se van aflojando, son sistemas mecánicos, van a necesitar una llave Allen, una llavecita como esta, aquí ya tengo algunas, estas ya son fáciles de conseguir, disculpen, la verdad no se cual sea la medida, yo la guardé, desde que supe cual era la, hasta que encontré cual era la medida, yo la guardé y no la suelto para nada, la manera de apretar, vamos a irnos aquí a nuestro pedal, y aquí donde se alcanza a ver, aquí exactamente, ahí, vamos a meter nuestra llave, si, vamos a meter la llave y vamos a girarla, ya ustedes se alcanzan a ver ahí, entonces, la manera de apretar, igual que en todas las cosas, es en sentir las manecillas del reloj, entonces nosotros, bueno, quiero dar primero que se den idea, está totalmente flojo, entonces, para poderlo apretar, van a girar aquí, el pedal ya no está tan flojo, pero sin embargo, yo creo que, a mi gusto, todavía es un poco más duro, el que quiero, vamos a apretar un poco más, y creo que para mí ahí está perfecto, recuerden que una cosa es hacerlo con la mano, pero ya con el pie, uno le recarga la fuerza de todo el cuerpo, por no decir los kilos para aquellos, y este pues, va a ser diferente, entonces, la calibración va a depender mucho de ustedes, ahí para mí está perfecto, pues ese sería amigos, fácil, sencillo, y solamente así, porque, porque muchos se quejaban, de, que lo movían, y que a veces, de tan flojo que estaba, se les activaba, lo que era aquí esto, vamos a cambiar de tono, a veces, de lo sensible que estaba, cualquier cosita, y le hacían así, se les activaba el, lo que era el guán, entonces, y así ya vamos a solucionar ese problema, ok, bueno, pues ahí está amigos, otra pregunta, resuelta, me da mucho gusto poderles estarles ayudando, y, y pues aquí estamos, de tutoriales para todos, nadie nace sabiendo, que denle un like, y compartan por favor, y pues ahí estamos, saludos raza, cuídense. Gracias. 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 Gracias.